La selfie noticia de esta hora desde la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá donde como lo pueden ver ya iniciaron los cortes con esta palanquita que ustedes están viendo los operarios del acueducto empiezan a cortarle el agua pues técnicamente a 150 barrios pero por qué no va a haber agua hoy digamos no solamente por una hora ni dos sino por 24 horas pues es lo que vamos a preguntar justamente al ingeniero Luis Silva del acueducto Ingeniero, muy buenos días, ¿por qué se va a cortar el agua? Buenos días, dentro del mantenimiento preventivo que tiene programado la empresa de acueducto está el cambio de un tramo de tubería de 42 pulgadas de agua potable la cual suministra agua a los 150 barrios de las 5 localidades que estábamos hablando Ingeniero, ¿por cuánto tiempo se va a prolongar? Por 24 horas va a ser la suspensión de servicio Ahora hablemos, ¿qué localidades se ven afectadas? Las localidades son localidad de San Cristóbal, localidad de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe Tunjuelito y parte de Uribe ¿Y qué va a hacer uno hoy sin agua? ¿Cómo arreglamos el problema? Si los usuarios tienen su tanque de almacenamiento en sus casas normalmente esos tanques están diseñados para que tengan agua durante las 24 horas y no tendrían que estar afectados más sin embargo, si no los tienen entonces pueden recoger agua en vasijas tal como se les ha venido anunciando Hagamos un ranking rápido de recomendaciones Número uno, ¿de dónde podemos sacar agua rápidamente el día? Debieron almacenarla en las horas de la mañana o anoche y tener agua para 24 horas en vasijas les recomendamos que las mantengan tapadas y las consuman dentro de las siguientes 24 horas Ahora, ¿los centros médicos, hospitales? Para los hospitales, CABI, centros de atención y concentración masiva tenemos programado un operativo de carro tanque los cuales pueden solicitar a la Aqualínea 116 O sea, si yo ahorita llamo a la Aqualínea muy posiblemente el carro tanque pase por mi barrio Sí señor, así es Muchas gracias ingeniero Pues ya lo vieron, 150 barrios que tienen un racionamiento de agua así que hay que ir recogiendo si no lo han hecho y hay que tener paciencia mañana, aproximadamente hacia las 10 de la mañana se espera que se vuelva a tener agua en Rafael Uribe en Tunjuelito, en Teusaquillo A la FM, le importó Bogotá